¡Suscríbete al canal! ¡Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta! Vale, un segundito antes que vamos a mirar solo un par de cositas Dato, sistema, opciones, audio Vale, 100%, salida, vale, en principio todo bien, todo ok Vale, y tenemos que llevar aquí Podemos colocar un marcador, ¿no? A ver, codificador Ok Estamos al lado Y dibujar rutas, vale Nos va a enseñar Yo pruebo y te entenderé Abrir base de la red con el options Esta es la de esta y... bueno Podemos trazar una ruta con el L, que es de moverse Ah, claro, de punto a punto Vale Ah, mira Ok Vale, a ver Controler Hay que saltar Agacharse era con esto Vale, ya no tenemos ninguna... Esto era para analizar algo Ah, vale Esto es por si me tengo que callar Ok No puedo pasar por aquí, ¿no? Tu amigo y vecino Spiderman Si quieres asegurar Vas por buen camino Mira la brújula Nunca te engañará Siempre que tengas marcado el destino Claro Vale Eh... Modo brújula Vale Pipa, pipa Piripi, piripi, piripa Vale, hoy vamos a hacer... Hicimos el primer día la intro O sea, lo que viene siendo el prólogo Y hoy vamos a hacer el capítulo 1 entero Que no es muy largo Son un par de encargos, nada más Luego ya el capítulo 2 Pues iremos haciendo de hora en hora O de horita y pico, horita y pico Depende del tiempo que tengamos Pues haremos más o menos Iremos haciendo... A mí me encanta este juego Me gustaría darle 24-7 Pues como al resto de la inmensa mayoría de juegos Pero si no, pues iremos solo de bit Como mínimo una hora Y si no, pues le daremos todo lo que podemos Ya sabéis que es que llevamos muchísimos juegos Gente, ¿qué vamos a hacer? Por otra parte sabéis que guías chamónicas Tienen muchísimo contenido también de guías Luego si queréis ver series mariachi Con T, X, Y Simplemente por ver series Subo un montón de contenido Platinando con cabeza También está haciendo lo que puede También con guías Hay un montón de gente, ¿no? Que está haciendo contenido Importante y diverso Y ya cuestión de tal Si alguno quiere ver algo especial Que me lo diga Y yo le intento decir Pues mira, para este Lo mejor que veas esto Por ejemplo, platinando con cabeza Que me acabo de acordar Esto creo que Platinando con cabeza Que hemos visto Está subiendo de stranding más seguido Nosotros vamos más lentos Porque tenemos mil millones de cosas Bueno, me callo un ratito Que está la cinemática Deberíamos comenzar Preparatelo Sam Soy yo Deadman Perdona, fallo mío Me temo que el estado de Bridget Ha empeorado Gracias Esto le calmará el dolor Y así podréis hablar Antes de que llegue el final ¿Quién? La primera y última presidenta De los Estados Unidos ¿No te acuerdas de ella? Te crió No vas vestido Para un reencuentro Quítate eso Antes de entrar Quítate esas mugres Que llevas encima Muchacho Encargo 2 Morfina Entregado Obviamente No íbamos a tener aquí Ningún problema Estábamos al lado Joder Vale Una S Aguesome Somos aguesome Somos increíbles Sigamos Vale Silencio un ratito Otro ratito Que estamos sin cinemática Es la mano derecha De la presidenta El director de Bridget ¿Tai Hartman? Ah Trabajaste con Bridget Uno Bueno Entonces sobran Las presentaciones ¿Cuánto hace Sam? ¿Diez años? Míranos Dos raritos inmortales Reunidos así Sí, bueno Me alegra verte La presidenta espera Es tu madre Bridget No está nada bien Pero seguro que te reconocerá Señora presidenta Ya está aquí Sam Nos dejaremos a solas Sam Sabía que volverías ¿Va todo bien? Sí Ya sé que me odias Amelie ¿Amelie? ¿Sabes que Amelie Se fue al oeste? Tardó tres años En cruzar Intenta reconstruir el país Sigue empeñada en eso ¿Eh? Yo quería enviarte a ti Sam El tiempo El tiempo se acaba Ayuda a Amelie Te necesita Puedes ayudarnos a reconectar Todos juntos de nuevo Sam, si no nos unimos otra vez La humanidad no logrará sobrevivir No necesitamos un país Ya no Que sí Solos no hay futuro No El país ya no existe Bridget Ya No eres la presidenta de nada Ya no escúchame 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 Mira que está liando a la muchacha Por favor Sé que vas a ayudarme No Yo Te quiero Sam Te estaré esperando en la playa Se acabó La playa Joder que rápido la la Señora presidenta Oh no Doctor Necesitamos ayuda Que venga todo el mundo Está en parada Me da metiendo Te encuenta No responde Aguante Señora presidenta Aguanta La perdemos Hora de la muerte Mierda 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 Mam ¿Qué pasa? Eso no será problema. Sam, antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de Bridges, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos. ¿Crees que puedes reclutarme, como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar. Y no hace falta hacer la autopsia. Ahora debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose. De lo contrario, este lugar se convertirá en un grande. Explotará. ¿Qué queréis que haga? Pues quemar el cuerpo. Ahora mismo no tenemos portadores. Y las personas con las que trabajaste están muertas. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capital Not City a la incineradora fue dañada por el vacío. Ahora el único camino es a pie, por las montañas. Nos toca trabajar. Así que a trabajar. A llevar el cuerpo. A llevar el cuerpo. ¿Tenéis un momento? La presidenta Estran creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de desistir. Escuchad. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridges muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam. Y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agota. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los Eubes. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia quiral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil llevar el cadáver hasta aquí. Cuidaremos de ti en todo momento. Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazalete. No. 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 Bueno, más o menos. Úsalo para ver dónde está la incineradora. Incineradora... Bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Mil y pico metros. Vamos a trazar una línea conmigo. Y vamos a poner un marcador aquí. No, ya está colocado, ¿no? Bueno, supuestamente sí, marcador personalizado a uno. Este sí que debía quitar el... No, este ya está quitado. Vale. ¡Uso, quitado! Vale. Ya, ya. Joder. Es complicado, ¿no? Es complicado porque no sé para dónde va. Mover peso a la derecha. Si me caigo con esto, se hace un catapult, ¿no? Si me caigo con esto, ¿eh? Los cadáveres se balancean más de un grado que de otro. Joder. Lo de los cadáveres no es fácil. Es que el cadáver se balancea mucho. Encima creo que no puedo correr con esto. No, pues intentas correr. Me da miedo, tío. Es que me da miedo pegarme el viaje con esto y que flote. No es posible reconstruir el país. América sigue viva. Junto al espíritu inmortal de Bridget. Vale. Cuidado con el sobretodo con las bajadas. Si no me digas que por ahí no puedo ir. Supone que sí, ¿no? No la va a dejar pasar por ahí. No, tío. Me empiezo a marearla. ¿Podría pasar por ahí? Ahora para que me digan que no puedo. Espérate que sí. Vale. Puedo pasar por aquí en medio, ¿no? ¡Oh, lío! Vale, creo que ya le voy pillando el truco. Hay que estabilizarlo entero. Vale, en esta torre tenemos que dar los primeros likes. Dame un like. Eh... Me gustas y me gustas. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien? Solo tiene un like, ¿no? Vale, torre. Chorga la incineradora, ¿no? Vamos. Y vamos para allá. Vale, aquí es donde ya podemos empezar a cansarnos. Porque ya veo la barra de... Es que me da un miedo, tío. Que se pierda un... Castañón. Es que los cuerpos son muy inestables, tío. Sobre todo porque está el terreno irregular. Bueno, espérate. Que esto lo tengo que bajar. Voy a intentar dejarla casi lo más mínimo posible. Pero es que luego me conozco que al final... Va a haber... Va a haber problemas. Si la dejo... Espérate. Bueno, si pilla... Musiquilla o algo, ya... Ya tendríamos que editar o algo, pero... La ruta la tengo hecha, ¿no? No, sí. ¿Por qué no se traza la ruta con...? Traza la ruta. Vale. Es que llevar un cuerpo es complicado, ¿eh? Llevar un cuerpo es jodido. Llevar un cuerpo es bastante, bastante jodido. Llevar un cuerpo es muy, muy chungo. Es que me dan ganas de frenarme porque no sé si se va a caer. Voy a intentar llevar los dos puestos en medio. Si llevo los dos puestos en medio, supongo que entonces no se cae, ¿no? Lo que pasa es que andaremos más lentos, pero bueno. Vamos poquito a poco. Y se cansará más el personaje, supongo, pero... A ver, deberíamos cruzar el río. Vale, para cruzar el río sí que voy a ponerme los dos de estos porque arrastraba la corriente. Vemos lentos, pero seguros, ¿eh? Vale. Voy a atrever a correr un poquillo más porque si no... Vale, espera, dame un segundito, que ha vuelto a quitarse la música por fin. ¡Hala! Ya puedo volver a escuchar solidamente. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡Uf, uf, uf! He tropezado con la roca, tío. ¡Madreta roca! Casi. No hace que me vaya al suelo. A ver, vamos a dejar esto estable. Bueno, que pone ahí el camino más rápido, pero... Cuidado que las bajadas es que las carga el diablo, ¿eh? Es que yo no voy a correr en un sitio que tiene pendiente, ¿vale? En un sitio que no es recto yo no corro, tío. Y más con una carga así. Ah, vale. Vale, indica nivel de riesgo. Vale. Nivel de riesgo... Se cae por la zona. Ya se me había olvidado hasta esto, tío. Vale, aquí resbala. Así que cuidado. Vale, hemos pillado un visillo. Vale, ahí hay una escalera. Hay escaleras que me pueden venir muy bien. ¿No? Vamos a probar, a ver. Yo creo que las escaleras me pueden venir genial. Porque si hacemos un stop en el camino... Podemos ver que las escaleras me llevarían hasta el centro. Falta poquito, sí. Encontrar guardia y objetos útiles, claro. Esto es lo que hemos comentado. Esto es más complejo de lo que parece, que no es solo correr y ya está. En plan, ala, venga, corre y ya... Gracias por todo. Esto es para ti. Se puede coger, ¿no? Gracias, Igor. Me ha salvado el día. ¡Oh! Hostia. Vale, Igor. No va a salvar el día. No lo mates. Gracias. Gracias por todo. La, 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 la... Vengo a usarlo, ¿qué? Me tengo que ir más para atrás, ¿no? Vamos a echar un poquito más para atrás No sé por qué no me he dejado de usarlo No me he usado antes Y no me he dejado de usar la escalera Aquella no me gusta A ver, si yo me acerco Debería salir Ah, que no se usa escalando Que se usan dando... Lolo Vale Agarra cuerda, que cuerda Hostia, que hay cuerda también Luego arriba le doy 50 likes le hemos dado Dame un like Suelta la cuerda ya Vale Ya hemos llegado, ¿no? Vale, incinerador raro este Por aquí No me ha llegado bien Unos marcadores No me ha llegado abajito Por un poco Vale Esto ya es sobre el resto Esto ya es sobre el resto Esto ya es sobre el resto Incinerar Incinerar, descolocar cuerpo Estado de incineración Encarga, unidad 1 Persona para incinerar Se puede incinerar Vale Cremar Crematoria Crematoria pura y dura Bueno, vamos a dejar esto Un poquito silenciado Un poquito silenciado La velocidad de Keralia En la zona se está disparando Declive intenso inminente Vuelve aquí, ya Sam Aprovecha para ganar La otra carga ¿Qué es esto? BB28 La unidad que Igor tenía asignada Lo tenías conectado Cuando te encontramos En el cráter Está ahí porque hay que eliminarlo Central Not ha caído Y también nuestro cuartel general Porque esa cosa no hizo su trabajo Igor lo documentó todo Pero sigue con cariño No es posible repararlo Y sin la cápsula No sobrevivirá Compadécete Pero la decisión está tomada Tiene que desaparecer El director aprobó la orden ¡Eλα! ¡Ela! 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 ¿Qué pasa? ¡Sam! ¡Sam! ¿Me recibes? ¡Mierda! Se habrá cortado con el apagón. ¡Sam! ¿Cómo estás? La densidad de Pirario sigue aumentando. Estoy bien jodido. Hay un montón. Será por los cadáveres que no llegaron a tiempo a la incineradora. Me temo que son gajes del oficio. ¿Puedes evitar la lluvia? No. Se acercan a mi posición. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro. Pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡A detectar! Estamos detectando, estamos detectando el peligro, nos acerca el peligro inminente. Miradla, me va a abrir. Esa es una bonita, eh. No llames la atención y ve con cuidado. No. Eh, ¿Vale a detectar? No. No. No, 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 no. No. es que no veis dónde están... No, no, no. Vale, me he quedado como le creía que me diría. ¿Qué es lo que me haces? ¡No! 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 ¡Qué asco! Me he pillado. ¡Ay! Me he caído. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo carmen niños? ¿Cómo carmen niños? ¡Poder! ¡Está en la mierda! ¡No! 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 ¡Qué hostia peperado! ¡Ah! 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 Vale, vale. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! 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 Vale, bien, 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 bien. ¿Cómo he hecho bichitos por ahí? No. Lo hace ya no. Me cago. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Mira, ahí hay bichito. ¡Apérate, que he venido de goma! ¡Hala! Estoy un toque de vida. Espérate, que me voy a bajar un poquito la musiquita Cantimplora, monster Monster No quiero comerme un monster, la verdad Otra musiquita He vuelto a bajar la musiquilla Un poquillo, a ver si El bebé se ha calmado, ¿no? Ahí sí, que se ha calmado solo Vale Volvamos Uf, qué tensión, tío Me han pillado un par de veces Pero solo una tope, de verdad No sé por qué, que iba súper lento y Creo que como no lo ves Al no verlo es lo que tiene Que te lo comes, que da gusto No sé por qué, que da gusto No sé por qué, que da gusto No sé por qué, que da gusto Vale, ya, ¿no? Ya puedo volver a ponerla Al 50 Correcto Esto le dimos la de, mira Sí Hola, amiguitos El bebé El bebé Bueno, está contento Parece ser Vuelve al centro de distribución Al centro de distribución Al centro vamos Mira su posición en la brújula Hola Listo que listo Pues episodio 1 Hecho Casi nos pillan, ¿eh? Nada más que los parió Bicho asqueroso Es un milagro que hayas conseguido Cuando alguien con Dooms Se conecta a un bebé Los sentimientos y recuerdos Se acoplan Como en un altavoz Amplifican los miedos Y el estrés Y quien lo hace Se arriesga a acabar En un lugar Del que no se vuelve Lo siento Pero este bebé Ha superado todos sus límites Pues es mío Y me lo voy a quedar el bebé Mi bebé 8 Particular Que me lave ¿Me estás llamando guarro? Miraré Ya que mono Míralo Si te hace ojito y todo Bebé Tranquilo No pasa nada Siempre estaré contigo Mira el ocaso Ya acabó el día Vosteza mi vida No fijes más Bueno pues aquí tenemos Resultado Incineración No ha sufrido daños Hoy nos ha caído Distancia recorrida Nivel de conexión 2 Una S a West Zone Reconstrucción del país Trofeo La reconstrucción del país Es por el episodio ¿No? Completa tu Ah no Exacto Reconstrucción del país Completa el episodio 1 Claro El episodio 1 Y da tu primer like Da mi un like Ok La West Zone Vale bueno Portadores subimos a A 11 Y para adelante vamos Con la cope Para adelante con la cope Vamos A tope Sam Creía haberte dicho Que era peligroso Combinar Dooms Con un BB Eh No te vendría mal Una ducha Sigues cubierto de quiralio No quiero que la presidenta Te vea así ¿De qué narices me hablas? Murió Estás enfadado ¿Es por lo de BB-28? Que te den No soy tu recadero Bueno De todos modos Parece que te debe la vida No Le debemos nuestras vidas Tú también Lo que tú digas Me ocuparé del bebé Saluda de mi parte A la presidenta No 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 ¡Suscríbete! Es casi la hora de irse, Sam Esos buenos tacones en la playa tan útiles, ¿no? Esos taconazos en la playa Una atrapasueños Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas Siempre estaré contigo Episodio 2, Amelie, pero no será hoy Buenos días, Sam Sam, soy Dai Harman Hay una sala privada solo para ti Ventajas de princes Tómate tu tiempo y aséate Quítate el tirario y luego venga al despacho de la presidenta Tenemos... Sí, tenemos juguete y todo Vale, si yo... Acerco cámara Esto es lo de... Enrubius ¿Y si lo vuelvo a hacer otra vez a pegar el puñetazo? ¡Eh, eh, eh! No se aborde No se aborde No se aborde ¿Y si le miro otra vez al puñetazo? ¡Pá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me duele puta! Igual A ver Dote una ducha Usar lavabo Eh, no se aborde Hostia, los... Los monster, ¿no? Patrocinado por Monster Energy Monster nos patrocina el canal Bueno, no puedo guardar todavía Así que... Me voy a pegar en una ducha Porque hasta que el juego me obligue a... Me obligue a ducharme Y luego ya veremos A ver qué pasa Cuando pueda guardar ¡Oh, shit! Bien mona Se va a dar culete El ojal No temes en la ducha, ¿eh? Que soy muy gordo Esa es una ducha patinada ¿Y este no es el jabón o qué? No Salvo cuando te das una ducha O haces tus necesidades, claro Eso es todo lo que voy a poner Pero el jabón no lo usan, ¿no? ¿El jabón para qué? Solo se ha echado agua, tío Un poco guarrada, ¿eh? ¿Jabón? ¿Jabón para qué? Eso no va el pana Un lavado con agua y otra cosa Bueno, pues tenemos un poquito más de cine Mática Bien hecho, Sam Gracias Bridget ya no está con nosotros, pero Puede que su legado perdure Sam, ¿me escucha? Lo sabes El reconstruccionismo Su sueño no ha muerto Paso eso Es el rostro de nuestra esperanza De la nueva nación Amelie Amelie Mi madre ya no está Pero yo sí Y tú, Sam Tú también Hace diez años que no os veis, ¿verdad? Y en todo ese tiempo No he envejecido nada Él lo sabe Mi cuerpo sigue en la playa No puedo envejecer Pero tú sí, Sam Te veo bien Así que va en serio Reconectar a la gente Y todo eso Alguien debe suceder a Bridget, Sam Y lo más importante Alguien tiene que preservar su legado Y reconstruir nuestro país Samantha America Strand La nueva presidenta Un nuevo comienzo para la gente Para la nación Bajo el liderazgo de Amelie Restableceremos las UCA United Cities of America Así reconstruiremos nuestro país Pero necesitaremos tu ayuda, Sam No, no puedo más Me despedí de todos al decir adiós a Bridget Nunca nos olvidamos de ti, Sam Tú huiste Tú te alejaste Amelie montó una expedición Los mejores de Bridget Y fue al oeste Los guié a través de cráteres Y zonas de EV Los protegí Mientras buscaban supervivientes No los sorprendió Ni un EV Los veía venir Los convencimos uno tras otro A unirse a la UCA Y fuimos dejando gente para ayudar Tardamos tres años Pero al final conseguimos llegar a Edge Nod City ¿Hasta el Pacífico? Dios Sí Pero luego todo se torció Los mataron a todos Y a Amelie Se la llevaron ¿Llevaron? No me tienen en una celda Ni nada parecido Me dejan usar sus instalaciones Y hablar con vosotros cuando quiera Sin salir de la ciudad El objetivo es proteger la independencia de Edge Nod City Eso dicen sus secuestradores Quieren que las UCA los dejen en paz Amelie es su garantía de que lo hagamos ¿Y quiénes son? Homo Demens Un grupo separatista Controlan Edge Nod City Me suenan Terroristas que van por ahí matando gente Y dejando cráteres Ya Nada tiene límites para ellos Han llegado a crear vacíos Lo malo de este juego El suicida que arrasó Central Nod sería de ellos Puede Hay muchos extremistas como ellos Planeando en las sombras Son descentralizados No los dirige ninguna organización Solo una ideología común Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro Si no volvemos a reunirnos de nuevo La humanidad no sobrevivirá He llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país Pero no todo el mundo ha querido aceptarlo Hay muchos que prefieren seguir aislados Vivir solos Aislados Como tú, Sam Creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza Por quienes les digan qué hacer Les quitarán su libertad Y les pondrán grilletes ¿Y qué me pondréis a mí, eh? No sois mucho mejores Sois otra secta No son grilletes, Sam Simbolizan nuestros vínculos Es lo que necesitamos No estar separados, sino juntos Formar nodos Formar nodos y reconectar Sam, queremos que vayas al oeste Y acabes lo que Amelie empezó La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho Montando terminales de la red Quiral Pero los terminales siguen estando aislados Necesitamos que los conectes Necesitarás Un cupido Contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad Para integrar un terminal en la red Quiral Llévalo al oeste, Sam Y reconecta nuestra gran nación Y cuando llegues a Edge North City Busca a Amelie Y tráela a casa Tras eso, asumiré la presidencia E intentaré como mamá salvar el país Es el último deseo de Bridget Así, avanzaremos hacia el futuro Venga, Sam Te necesitamos Ahora soy Sam Porter Bridges No un Strand Joder, ni siquiera soy parte de esto Por decisión vuestra No me implicaré con nadie Ni con vosotros, nunca más ¡Espera! ¿Ves? Como si no estuviera aquí Como siempre ¡Sam! ¡Sam! ¡Para! ¡Espera! Escúchame Os necesitamos A los dos Cubrid el mundo de cables No acabó con las guerras Y el sufrimiento Puede que todo se desmorone Al intentarlo de nuevo Se repite una y otra vez Conectar, reconectar ¡No es tan fácil! Vale, vale, Sam Cálmate Te entiendo No tienes que comprometerte A nada ahora ¿Y si descansas? Buena idea Necesitamos dormir Si te olvidas Si te olvidas A lo mejor Acabas reconectando Con el otro lado Hemos hecho El mantenimiento necesario Hay varios ajustes Y retoques Que te vendrán bien Ya puedes usarlo Por una vez Parece que Dooms y BB Combinan bien O es que los dos Tenéis una especie De afinidad mutua BB Que bonito es Bueno Pues ya tenemos A nuestro BB Arreglado Arreglado y aparcado Ahora a ver si me dejan guardar Estaría ser un detalle Arreglado y aparcado Sam ¿Qué? Escucha Tú Eres Sam Estran No No lo soy Ya no Me llamo Sam Porter Bridges Curioso el tema De los apellidos El apellido Te liga a la familia Aunque a veces Te descarrías O te abandonan A veces incluso Te puedes perder Ahora estoy perdida Sam Aquí en la costa Del Pacífico Estoy a miles De kilómetros Pero nuestro vínculo Resiste Eres libre Pero seguimos conectados No puedes decir que no Vuelve Sam Te estaré esperando Te estaré esperando Te estaré esperando Buenos días ¿Qué pasa? A ver, puedo ya de una puñetera de guardar. Tú. Has dormido como un tronco. Estabas agotado. En las salas privadas tienes equipamiento básico, ducha, aseo, etc. Pásate para descansar, inspeccionar tu equipo, consultar información y cosas así. Si tienes alguna pregunta, habla con nuestro personal. Pero antes, y si echas un vistazo por tu cuenta, verás cómo funciona Blitz ahora. Prepárate para hacer una entrega. Vale. Ok. Usar vc, darte una ducha. Ah, no. Otra ducha. Todos los días hay que ducharse. Lo menos que sea con agua. No se quita la mierda ahí para atrás, eh. Solo se echa agua. Se ha diseñado para la descontaminación quiral. La materia quiral afecta a la secreción de hormonas y a la función nerviosa. Hay una correlación entre la exposición y el desarrollo de fobias. En casos extremos, incluso violencia e impulsos suicidas. La contaminación por quirario ha llegado a considerarse como desencadenante de tu uso. Debo añadir que las duchas tienen otra función. Recolectan sangre, pelo, fluidos y otros desechos corporales. Son un medio no invasivo de supervisar tu exposición al quirario y tu salud en general. Y reconozco que también es una oportunidad para estudiar las propiedades únicas de tu fisiología, repatriado. Vamos, que me usáis. Vamos a ver el W de pie, porque no tengo nada de cagar. Pero si he echado una mea illa. ¿Ocupado? Sentado otra vez. Ahora lo voy a haberse asentado. Una furraspa. Listo. ¿Me ducho otra vez? ¿No me imagináis? Me ducho ahí 24-7. Vamos al lavabo. ¿Para qué? No lo sé. Pero bueno. ¡Qué guapo soy, coño! Tito mono. Exacto. Estoy cañón, ¿eh? Me voy. Me voy. Tante de armas. ¿Tú eres la que mueve el pito? ¿Tú eres la que mueve el pito? ¿Tú eres la que mueve el pito? Mira de cerca. Mira de cerca y lo verás. ¿Ves el rojo? Es tu sangre. Perdón. ¿Qué haces con la sangre en los hilos, tío? Vale. Ok, todo muy cuerdo. ¿Me tomo un monster? Un monster. Que patrocina el canal. ¡Monsters! Está bueno Se ha recuperado energía Se puede potenciar hasta un 25% El monster Pues me voy a tomar otra hora Más chulo como un 8 Mira que chulo estoy Me voy a tomar otro Si se puede potenciar hasta un 20% Para que no diga que los monsters no hacen daño ¡A tope! ¡Qué bueno está! Me voy No voy Vale Me encargo No tengo ninguno Ok ¡Eh! Se podía guardar ahí Se podía guardar ahí Y es lo que quiero hacer Es ya guardado al tema Guardar Guardar Guardado completado Ok Hala Pues lo vamos a dejar hasta aquí Que hayamos podido guardar El próximo día empezaremos con el capítulo 2 Hasta montito Chao Bye bye Hasta otra